Es verdad, abuelo, pero... ¿Por qué te fuiste, Ville? Estoy demasiado viejo, 92 años. Me dejó que las hay cosas juntas. Una vez le di la urnaya prendida, entonces se hagan un laboratorio. Sí, sí, yo necesito cuidado las 24 horas. Por eso me fui a un hogar de la colectividad valencia. Ahí me cuidan. Me preparan el desayuno, me tienden la cama, administran los medicamentos para que se tomen todas las pastillas y sacan horas por el todo. Y además hay unos viejos con los que juegan al grupo y al tutor. Y hay una vieja con la que echarlos ahora y ahora. Ya, a veces lo vengan un poquito también. Qué lindo, abuelo, está buenísimo. Qué bueno, abuelo. Bueno, ¿y se te cepillaste los dientes? Sí, ya me cepillé los dientes. ¿Y si te pichinas? Sí, también. ¿Y sabes qué? Papá me ayudó. ¿Aquí te como tu padre te ayuda? Sí, pero porque no estaba mamá. Ah, y cuando tu madre está no hace todo bello. Sí. ¿Pues sabes qué? Papá, antes de irse, no me diga el beso de buenas noches. La próxima vez le decís, papá, dame un beso de buenas noches. Bueno, vamos a la cama.